Siam Debitz Escucha, escucha, para que te des cuenta que estoy enamorado, enamorado de una mujer y esa mujer eres tú, así que escucha con todo cariño. ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó ayer, desde que te vi, tú fuiste para mí, no puedo olvidar como te conocí, tú fuiste esa chica capaz de entenderme, flechas del corazón solo con tu sonrisa. No puedo evitar, dejarte de amar, todo lo que siento no es temporal, te puedo observar como las estrellas, eres muy hermosa por dentro y por fuera. Fuiste diseñada para poder amarme, siente el corazón como se acelera, eres la causante de todo lo que siento, quisiera decirte que no me arrepiento. Puedo imaginar todo lo que pasamos, quiero nuevamente tomarte de la mano. Caminemos juntos, sin miedo a caer, olvidando todo lo que pasó ayer. Puedo imaginar todo lo que pasamos, quiero nuevamente tomarte de la mano. No caminemos juntos, sin miedo a caer, olvidando todo lo que pasó ayer. Tomé la decisión, escribirte esta canción, cuando no había regalo. Un beso y un te quiero, es lo que siempre gano. No te importa lo material, encontraste un amor real, no termino de conquistarte, porque el amor es constante. Estoy feliz viendo tu mirada, me haces saber que no te hace falta nada. Eres el regalo, lo que siempre anhelo, por eso estar contigo es lo que yo prefiero. Así que espero que te guste, esta canción es para ti, y solamente para ti mi amor. Puedo imaginar todo lo que pasamos, quiero nuevamente tomarte de la mano. Caminemos juntos, sin miedo a caer, olvidando todo lo que pasó ayer. Puedo imaginar todo lo que pasamos, quiero nuevamente tomarte de la mano. Caminemos juntos, sin miedo a caer, olvidando todo lo que pasó ayer.